Una vez en el dolor, pasé en el dolor, aún yo dentro de mí Por este tiempo no pude escuchar, y si te hagan, tuve que seguirme escuchar Y si acaso pude frenar, me gustaría creer Yo vengo en la montaña, no hay alguien que me espera Para ser que me hable, a través, para ser que me hable Una vez en el dolor, pasé en el dolor, aún yo dentro de mí Si Pedro Nazarillo te abandonó, tuve que guiarte con tu voz Si acaso pude frenar, me gustaría creer Yo vengo en la montaña, no hay alguien que me espera Para ser que me hable, a través, para ser que me hable Yo vengo en la montaña, necesito empezar a ver Necesito empezar a ver Yo vengo en la montaña, no hay alguien que me espera Si acaso pude frenar, me gustaría creer Yo vengo en la montaña, no hay alguien que me espera Para ser que me hable, a través Si acaso pude frenar, me gustaría creer Si acaso pude frenar, me gustaría creer Como mi puesto de fe Sabes que no hay dinero, para pagarte y eso Tú me enseñaste a ver, a través Tú me enseñaste a ver, a través Tú me enseñaste a ver, a través, a través Ahora tú me enseñaste a ver, a través A través de la montaña